Aunque me haces daño, aún sigo aquí extrañándote Pensándote y amándote, no sé qué diablos voy a hacer A veces tengo ratos que no te quisiera ni ver Mas luego ando llamándote y suplicándote volver Mientes, juegas conmigo y te vas y lo malo no es mentir Lo malo es que te creo, que te creo Mientes, quiebras mi salud mental Y aunque tú me hagas sufrir Como un tonto te quiero, yo te quiero Me subes al cielo y me dejas caer Cada día me odias y me amas también Burlas de mí y yo sigo aquí, sé qué diablos voy a hacer Me pasan los días llamándote Y tú como siempre ignorándome Me dices te extraño, yo te lo creo y luego te ruego Mientes, juegas conmigo y te vas y lo malo no es mentir Lo malo es que te creo, que te creo Mientes, quiebras mi salud mental Y aunque tú me hagas sufrir Como un tonto te quiero, yo te quiero Mientes, quiebras mi salud mental 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 Lo sé, que tú mientes muy bien Te ve, de ti nadie te cree Le llegué, tú tienes mala fe Mientes, juegas conmigo y te vas Y lo malo no es mentir Y lo malo es que te creo, que te creo Mientes, quiebras mi salud mental Y aunque tú me hagas sufrir Como un tonto te quiero, yo te quiero Mientes, quiebras mi salud mental Volvió la dupla Mientes, quiebras mi salud mental Mientes, quiebras mi salud mental Mientes, BamBnight Mientes, quiebras mi salud mental